cómo cambiar fondo de pantalla en Samsung Galaxy A02s si quieres cambiar el fondo de pantalla en tu A02s en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar que son sencillos para que puedas cambiar el fondo de pantalla como hago en todos los vídeos lo voy a explicar rápido lo primero tienes que entrar en la aplicación de ajustes cuando estés dentro de ajustes tienes que bajar hasta que encuentres el apartado de fondos ahora que estás dentro de fondos tienes dos opciones o pones una foto de fondo de pantalla de tu galería o eliges un fondo que venga con el teléfono vamos a ir a mis fondos de pantalla aquí simplemente buscas el fondo que más te guste a mí me gusta el que tengo puesto voy a seleccionar el mismo y aquí elegimos si queremos el fondo en la pantalla de inicio en pantalla de bloqueo o en ambas pantallas ahora cuando aparezca la opción de establecer en pantallas la que tú hayas elegido bloqueo en inicio o en ambas le das y como puedes ver se ha aplicado el fondo de pantalla y así sería hasta la próxima